¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde analizamos qué joraca está pasando en la industria de los videojuegos. Nuevos lanzamientos, cosas que nos coparon, escándalos que sucedieron, debates candentes, todo eso que le encanta a ustedes, el picante clásico de los jueguitos. El chimi. El chimi del gaming. Me gusta cuando hablas como... Como un presentador pelotudo. De un canal de cable. Sí, plantas y escritorios. De los canales de cable que están en el medio de los canales que la gente quiere ver. Igual ahora está ordenado distinto eso, medio que me bajoné. Me aprendí del cable hace mil años. Sí, no tengo cable y ya no hago zapping. Le tuve que configurar la tele a mi suegra, un saludo grande. Gran abrazo. Y cuando le pones para que te detecte era como, bueno, tú, 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 tú. Y es como, che, no entiendo nada. Porque este deporte, después tenés dibujito, después los canales falopas están al último. Aparte es tipo 224. Además, claro, cada operador te los acomoda en un distinto paquete. Claro, 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 claro. Canal 27 de florence de inición. Canal 93 de cable de estoro. Bueno, pero este particularmente, al no tener deco, te manda por TDA en distintas frecuencias todos los HD. Igual es 26, 1, 2, 3, 4. En sus cabezas, ¿cuáles son los canales por default? Más allá de los de aire. Me refiero más a cable, ¿no? Porque... Sí, no, te entiendes. O sea... Para mí, el 15 es Tic Sport. Tic Sport. Claro, 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 claro. Bien, 16 ESPN, 17 Fox. Bueno, a mí me quedaron de mucho más atrás. Yo tuve cable de chico, realmente. Cuando aparece Cartoon Network por primera vez en Argentina, era el 14 de Cable Sur. Y MTV era el 24, uno de esos. Entre el... Creo que era... Porque estaba Music 21. El 22 era HBO y el 21 era Cine Canal. Claro. Eso seguro. MTV era 20 y algo, por ahí andaba. No me acuerdo ahora. Sony Entertainment Television fue el 32 alguna vez. De esos me acuerdo, ¿no? Que ya eran en los 30, eran del 28 al 30 y pico. Claro, sí, 35 Warner era pleno, me acuerdo. Ya eran más de series. Después sí, del 20 al 24 eran canales de dibujitos, digamos. Después tenía Cine Canal, que estaba 27, 28. Sí, Magic era el 19, creo. Y era un network el 20. Si no me equivoco, era exactamente así. Pero sí, es como... Para mí esos son los por defaultes. Eso es el orden de verdad de los canales. El resto es falopa. Pero... Vamos a hacer un momento súper basic podcast. Sí, puede ser, sí. No solemos ser tan basic podcast nostálgicos con esos temas. Porque tampoco es tipo, la consigna del día, contanos. ¿Qué veías de chiquito? Pero bueno, no sé, pintó de esa manera. Mi nombre es Guillermo López. Está que me voy a escuchar y a la Chopper acá. ¿Cómo anda, papá? Muy bien, sí. Canal 14 siempre. Bien, ahí está. Canal 14. El War Rachi. Rippy Lonsky, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Canal 3 para cambiar la consola. Con el adaptador del UHF. Claro. Norma. Las patadas que me daba el adaptador. Ah, pero estaba en el calcio. El de pasar de antena a la consola. Y no, pero era el adaptador y después era el cablecito de la antena que le quedaba como una cosa medio salida y yo ya veía los cables pelados, todo. Sí, el coaxil pelado. Ah, lo pienso y la paso mal de verdad. Pero sí tenía que hacer esa... Ahí es cuando se le metió los videojuegos abajo de la piel a Guillo, ¿viste? Como con las pequeñas descargas eléctricas lo fueron transformando en lo que soy. Bueno, para mí fue que me cambió la vida usar el RCD de la Super Nintendo, con la tele grunda del año del pedo. Pero era como, es otra cosa, conecta distinto, tengo un canal dedicado, no tengo que disfrazar la tele de mi canal 3. El AB. El AB. Yo me atrevo a decir que incluso... Lindo momento, el de apretar el botón y el que se pusiera la pantalla azul. Porque dijera AB. Yo me atrevo a decir que hubo un momento donde probablemente tenía alguna tele que tuviera eso y no me daba cuenta y lo seguía usando con antena. Era como era el family ahí, ya está, un boludo, pero lo seguía usando de esa manera. Sin embargo, años después lo agarraba y... Ah, esto tenía salida de audio-video, como RCA, pum, meto ahí, chau. Vale, fichas raras de ese momento, me acuerdo un poco más adelante, la de Super Video. En realidad no es Super Video, ese video... Ah, pará, el tipo... El circulito con los puntitos. Sí. Con la Xbox, lo tenía y se veía bastante mejor. ¿El azul? No. Pues eso eran... No, eso es el componente. Claro, es el mini componente. El mini componente, no. El video componente. No, jamás usé Super Video. Nunca usé Super Video. No, no, ni idea. No sé cómo era, no sé si era un... ¿Qué era? Un intermedio entre la tele de tubo y HD. No, era como una especie de VGA que te, digamos, te dividía la señal distinto y se veía mucho mejor en la misma tele. ¿Video componente? El video componente era... Era este que decíamos, que era los tres normales. Sí, no, eso ya era lo... Más un verde y un azul, si no me equivoco. Claro, claro. Sí, que también tenías mejores colores. Claro, correctamente. Super Video High Quality aportan desde la producción. Sí, sí. Yo la primera Xbox la tenía conectada con ese sistema y se veía espectacular. Qué loco lo que cambió el HMI todo, ¿no? Ahora sí ya en modo full basic podcast. Pero sí, cuando te lo pones a pensar, digo... Y eso que en la previa del podcast y en la grabación en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra novenplaz ok, somos novenplaz, cafecito.a barra novenplaz, covenfield.com barra novenplaz si nos quieren dar una mano, arroba novenplaz ok, en todas las redes sociales. Estábamos hablando justamente de momentos disruptivos en la tecnología y en el gaming cuál fue el equivalente, ponela que saliera el iPhone. Y ahora que lo pienso es como... Claro, cuando se estandarizó el HDMI fue como... Ah, es un cable. Va todo, va el audio, va el video. Igual para mí... Ah, el HD se puede empezar a grabar. La primera vez que vi una capturadora dije... ¡Wow, boludo! ¿Qué sé esto? Probablemente igual, pensándolo desde el punto de vista del desarrollo, sin ser desarrollador, pero digo capaz que cuando salen los primeros motores tipo el Unreal o el Source, para mí eso es un breakthrough. ¿Por qué? Porque antes no estaba unificado. O sea, el problema que tienen los juegos viejos es que no tienen librerías unificadas tipo, no sé, OpenGL o las que tienen ahora, no sé, Unity. Entonces cada juego era una programación específica y ahora es como más universal, digamos. Ni hablar, lo más parecido en su momento ahora ha sido... Bueno, era el motor de It Software, el del Quake. Claro. Digamos, que después dio origen a... O sea, Half-Life se hace en ese motor y era como un template que se podía usar, pero es verdad. Y después, bueno, sí, Unreal Engine. Unreal Engine 3 me acuerdo que fue como el... Ok, porque también, cuando ahora lo veo en retrospectiva, la generación 360 Play 3 termina siendo súper bisagra en un montón de cosas. Nacen casi todos los géneros ahí de ahora, digamos. Sí. Las franquicias que siguen dominando el mercado, muchas tienen su origen ahí. Y muchas, por una cuestión temporal, por una cuestión fecha-calendario, muchas nacen en Xbox. Porque la Play sale un año después. Sí. Y algunas se portearon mucho tiempo después más. PlayStation siempre. PlayStation 3 tiene su momento bisagra con Uncharted y cosas. Pero muchas de esas franquicias que siguen hoy, en un momento, salían en Xbox. Totalmente. Y nos referimos a las third party. O sea, no necesariamente de estudios third party de Microsoft. Y también muchas que murieron, ¿eh? Los Kain & Lynch, los... Una bocha, murieron. Es un cementerio... Colos Juárez. Oh, lindo juego el Colos Juárez. Sí. A mí me gusta el Colos Juárez. Yo cada tanto siempre digo, ¡Uy, algún día voy a streamear un Colos Juárez! ¡Oh! ¡Uy, Arm of Two era muy lindo también! Bueno, claro. Muchas de esas empezaron, pero igual empezó en Play 3, 360. Y no sé si nos terminó saliendo un par o uno en Play 4. Y después ahí ya no lo pudieron sostener más. Yo recuerdo esa época como, no sé, una temporada vieja de tu club. ¿Viste? Como ese... Pero con cariño no sé. La Supercopa... No, con cariño. El tridente. La Supercopa independiente del 96. Bueno. Para mí la época 360. Yo tengo... Hay momentos donde yo, por mi generación y por la edad que tengo, debería ser un niño que a lo que más nostalgia le debería tener, tipo Play 2 y eso. Y obviamente, la amo. También siempre cuento lo mismo. En Play 2 yo jugaba Metal Gear y Win 11. Era como... No jugaba otra cosa. Era un boludo. Y un par de giradas licenciadas. Play 1 creo que me animaba a experimentar más porque, nada, comprabas cualquier sorongo que te aparecía ahí en Parque Realidad. Había y lo probabas igual. Pero tengo mucha nostalgia hoy por hoy por 360 y Play 3. Porque había arrancado a laburar. Todavía vivía con mi vieja. No tenía ningún otro tipo de compromiso social. No tenía pareja. No tenía nada. Y lo único que hacía era jugar jueguitos y hacer un podcast. Y entonces era como que... Ah, no. Y le metía, le metía. Y dedicaba mi tiempo, una bocha a eso. Y ponele, también en época aspiratona de 360, iba, ni bien había aparecido en Max Paint 3, y ya en tres días lo había liquidado. Sí, ya. Y es de una. Bueno, no quiero decir una boludez, pero si no me equivoco, hasta Batman Arkham primero sale solo en Xbox y después en Play lo largan un tiempito después que le habían agregado el 3D normal, que te venía con los lentes amarillas, verdes y rojo. Tenía una cajita. Pero no llegó a la salida porque lo habían estado desarrollando antes. Ni me acuerdo. Yo sé que él fui y lo compré en Play 3 porque no tenía 360. No, no, yo no jugué en 360. Play 3, me acuerdo, de mis primeros cuestiones de clan, ahí con los Cowboys, pero después tirateo a full 360, bro. Yo igual tuve primero la Play 3 y 360 varios años después y fue más por una cuestión de, bueno, más para jugar a cosas que tenía que escribir o hacer algo. Pero sí fueron las primeras experiencias online. Y las experiencias online más fuertes quizás las tuve ahí porque en PC también jugaba todo trucho. Era como, y aquí online, viste, era como, no, que jamachi esto, que servidores. Lo más online que jugué en mi PC era el Shady Academy, era como, me metían servidores re falopa ahí, todos querían meter roleplaying, duelo, qué sé yo. Pero la experiencia de decir, no, pará, esto es online. Y aparte online oficial, sin piratear, nada, era FIFA, Killzone, Resistant, Call of Duty también, Modern Warfare 2. Bueno, yo cuando probé el Modern Warfare online fue como, listo, me quedo a vivir acá. Uf, fue un re momento. Yo jugué Red Dead Redemption, GTA 4. Yo no lo juego online. Bueno, el achievement más raro que tengo es el de matar a uno de los desarrolladores en el online. No será jodido. Que te lo daban también si matabas a alguien que lo tenía. Había matado a un desarrollador. Y el lagarto era imposible. Era imposible. No, sí, bueno, ya, Bandancha tenía, era igual, uy, me recuerdo que tenía, el, porque ahora estoy dando tantos recuerdos míos que no le importan a nadie, probablemente le pido disculpas. Sí, la gente se lo está devorando. Tenía el router, como en el escritorio arriba, que era donde antes laburaba mi viejo, donde tenía la computadora en sí, y bueno, entonces tenía que tener el router ahí. Y la Play la tenía abajo en mi pieza. Y me acuerdo de noches y noches de ir moviendo la Play para ver cuánto porcentaje de Wi-Fi agarraba. Porque la Play 3 tenía como un porcentaje que te decía de intensidad de señal. Y yo todo el tiempo la tenía que mover y a veces la jugaba como súper alejada de la tele, cosa de que agarre un poquito mejor el Wi-Fi. No cambiaba mucho, porque la infraestructura de la Play 3 era una verga total. Gratis, pero una verga total. La verdad, era gratis. Sí. Pero creo que gratis te la devolvía, porque era pésima. Nunca jugué online 360, porque solo la tuve trucha, así que no sabía cómo funcionaba. Entiendo que funcionaba mejor. Con PlayStation 2 no tuve problemas, pero también, digamos, siempre fui early adopter de la conexión más rápida que hubiera. Claro. Y siempre cableado, entonces no tenía... Y ese era el tema, ¿no? No, ya me daba cosa molestar a mi vieja de, no, tenemos que pasar un cable de 20 metros desde arriba, hacer un agujero. Lo intenté siempre, hasta que en otras épocas fue más un, no, pará, instalemos el router acá abajo, porque si no, la quedo. Olvídate. Pero nada, épocas lindas, o feas, no sé, depende cómo lo veas. Había un poco de todo, había un poco de todo. Pero 360 Play 3, de nuevo, me parece que siempre solemos decir lo mismo, ¿no? Empezaban... Magia, veneno. No, pero empezaban a estandarizarse algunas cosas, pero creo que todavía se tomaban un par de riesgos. Bueno, sí, pero... Mirá, iba a decir lo mismo, pero del otro lado de la cuchilla. Ok. El juego de acción en tercera persona con elemento de rol empezó en esa época también. Bueno, sí, 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 más en la segunda mitad ya de esa generación se estandarizó y se dejaron de tomar esos riesgos. Creo que igual, donde más se experimentaba era época Play 2, digo, EA Sports Big, ¿no? Hoy por hoy no sería posible. Sí, los Streets. Exactamente. Hay un montón de juegos falopas, publicados por 2K, cosas hechas por Ubisoft, o sea, cuando no se habían estandarizado ciertas cosas, había más riesgo de los AAA. Play 3, 360 creo que fue como la última época de un intento, también hubo mil clones de Gears of War, mil clones de Call of Duty. Claro, pero ya tenías ahí, conceptualmente tenías juegos como GTA IV, que eran mastodontes de que salían un montón de plata y ya era como, che, bueno, Bioshock, listo, salió una fortuna también. Empezaban como a dar esos señales de... Pero yo lo digo siempre, yo jugué videojuegos toda la vida, pero yo vi el trailer de Bioshock y dije, le tengo que entregar mi vida a esto. Y fue como un momento bisagra para mí, el trailer de Bioshock directamente. Gran momento, yo gordeando en ese momento, yo empezaba 130 kilos. La cosa gordeando me liquidó. Gordeando con la compu ahí, viste, el gordo de internet, tipo, aparece el primer ISO de Bioshock, era como, boludo. El chico, boludo, salió, el chat, boludo, nada, espectacular. Hermoso momento. Fue también, sí, yo, uh, ¿dónde lo jugué primero? Ya no me acuerdo. No, creo que lo jugué en PC, sí, también, fue como medio truchelli y lo jugué de esa manera, pero en esa época es verdad que, no sé si quizás por cómo vivía los juegos en esa época, vivía cada juego como un suceso, cada lanzamiento era más suceso. Pero es que eran más sucesos, porque eran más espaciados. Era eso, sí, sí. Y cada secuela traía algo un poco distinto. Para mí no eran tan espaciados, lo que pasa es que todavía no estábamos tan... O quizás comprábamos y jugábamos menos cosas, pero no estábamos tan metidos en esto. Puede ser, puede ser, puede ser. No, porque yo te hablo describiendo la load, lo que pasa es que salían menos juegos también todavía, ahora salen 250 juegos por semana. Menos juegos importantes, es verdad. No, pero ahora hay 200 mil millones de medios de videojuegos, entonces tenés comunicación de todo lo que sale todo el tiempo. Hubo un momento, ponele que le pongo de tope 2010 si querés, 2011, pero hubo un momento donde cada AAA que se anunciaba era como un nuevo suceso. En un cimbronazo, sí. Y hoy se anuncia en AAA todo el tiempo y quizás importan lo de Sony, lo de Play y lo de Xbox. Es que lo que me pasó este año con Tears of the Kingdom, por ejemplo, en esa época me pasaba cinco veces al año. Sí, 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 te entiendo. No digo que eran la misma calidad, no digo que tenían la misma envergadura, pero en lo personal era Arkham Asylum. Voy a CD Market ahí, lo voy a ver, a ver un gran abrazo. Voy, se lo compro, vuelvo. Te pasaba con Fallout, te pasaba todavía con Assassin's Creed, te pasaba todavía con Gears of War. Con todos. Es que te cambia la perspectiva. Pero fíjate que ahí también estamos nombrando los nombres que se quedaron para siempre. Sí, sí, son los mismos juegos que salen ahora. De una, pero lo que quiero decir es que incluso queriendo trabajar de esto, ya trabajando de esto, había una conexión que era mucho más inocente, ponerle con... Sí, sí. Yo también, o sea... Uno estaba también menos desenamorado de la vida. Al gordo era como, lo llamaba, che boludo, te decía, me llega de 6 al coso de no sé qué. Íbamos todos ahí, nos llevábamos la primera copia y era, y te estoy hablando de el Socom Navy Seals de Play 3. Y era como, vale boludo. Había más resistencia al Bergoti, eh. No, es que no importaba tanto, boludo. Era como, vamos a jugar, boludo. Bueno, sí. Sin tanto problema. Sí. También era una cuestión de poder acceder a eso de una manera de que fuese accesible, de que hubiera negocio, de que empezaron a haber negocios de videojuegos, se vivía como más culturalmente también, ¿no? Bueno, y en mi caso también era la primera vez que estaba comprando juegos originales. Claro. De manera full legal. Entonces era como, primero también era como, uy, cada juego costaba un huevo. Y era esto. Con tu plata. Sí, sí, sí. Comprar las guitarras de los Guitar Hero. Claro. Yo me acuerdo, en esa época estaban 300 mangos los juegos de Play. Sí, sí, sí. Yo ya calculaba que ganaba 1.200, creo, por la pasantía, ahí en Rock and Pop, me acuerdo. Y era, bueno, 300 van para Tuki, acá. Muy bien. Para cada juego. O 350, no me acuerdo. Ponele así. Y si no, antes cosa de caetería que hacía y ya me reservaba. ¿Eh? Yo tenía ya el presupuesto asignado ahí. Era tipo, bueno. Tuki. Dos por mes, poner a veces algo más. Y de esa época, claro, sí, cada vez que, pero es eso, me parece que recuerdo el momento en que salieron cada uno de esos juegos y lo que representaba. Pero hasta juegos menores, ¿eh? Me acuerdo cuando salió Resistant 2. Me chupo un huevo Resistant. Yo creo que, creo que a mí me, no sé, quizá les tengo más cariño en general que ustedes. No digo que sean grandes juegos, pero me copaban igual. No, está bien. Yo siempre me acuerdo mucho porque lo fui a comprar cuando los juegos estaban 300 pesos y me lo vendieron 80 porque el flaco lo tenía muerto ahí, no se lo vendía a nadie. Le dije, vamos. El famoso clave. Todo, ¿eh? Sellado, todo. Claro. Vamos, pero porque era otra cosa también, porque el flaco ahí en ese momento le representaba stock, nada más. Bueno, pero es eso, y me resulta muy loco, no era solo con GTA. Sí, obviamente, cuando salió GTA V, más vale. Yo GTA V lo compré dos, tres veces en su momento. Dos veces en su momento. Yo lo compré más veces. Pero, no, porque por las dudas lo compré, una vez lo compré físico, después digital, porque quería que funcionara bien y en la Play 3 tampoco iba a funcionar demasiado bien. Pero, y después también lo compramos trucho para 360. Así que lo teníamos de todas maneras posibles. Elé y Noir también, me acuerdo. Oh, qué bosta, pero me acuerdo. A ver, lo iba a comprar con muchas ganas y empezarlo a jugar con muchas ganas. Es una bosta, Guillermo, no hay vuelta que le des para que no diga que no es una bosta, elé y Noir. A mí me pasaba... Estoy para defender varias cosas. Pero, hasta la mitad del juego. Hasta el final del Black Dahlia Murder, porque después es indefendible. Pero, me parecía un estilo de juego y una cosa que lo ejecutaba raro, entiendo, pero me gustaba mucho la historia al principio y la onda de, che, realmente tengo que descifrar un poco este caso. Y había una cuestión de, le pifiaste al interrogatorio y cagaste. Hay buenas ideas. Sí, sí, sí. O sea, hasta la mitad, medio perro, no es a lo que esté bueno. No, no, no. Medio perro y el otro lado se le ven los órganos. Por eso no me inmoló por el héroe. El perro y el caballo dibujado, ¿no? No, sí, sí. No, totalmente es el meme. Le pifiabas una pregunta en el interrogatorio y cagabas. Y es porque quizás el flaco te decía, te ponía una cara de asco y vos decías, tiene asco. Y no, estoy enamorado de vos. Literalmente es algo que cambiaron en la remasterización porque estaba mal hecho. No sé, yo lo jugué, no tuve problema. Como viene tu exnovio y te dice, no, cambié un montón ahora. Mi problema con ese juego, más allá de todo lo que se le pueda criticar, no tuve problema con las caras, nada, pero sí me molestó mucho el final. O sea, es como, che, boludo. No, yo nunca lo terminé siquiera, eh. No, no, por eso, no estoy para inmolarme por él y noar. El final es algo súper Quantic Dream. Es como, el final se le desvía para una Quantic Dreamiada para mí. Claro, porque el tipo es como que se empieza a poner medio delirante y te sacan el control del personaje principal y vos decís, pero ¿por qué tengo que jugar con este flaco? Ahora, le defiendo las ideas. Cuando te bajan de cotegaría en el laburo y te mandan a incendios. Bueno, ahí es donde lo dejé. Es que te bajaron la categoría vos como jugador. Es como, me mandaste a hacer algo más aburrido para mostrarme que al flaco lo están castigando, pero a mí me tenés que mantener la experiencia emocionante. Igual el caso de los incendios estaba bueno. A mí me gustó. A mí me parece que era un juego distinto para la época y era algo como, ok. Bueno, era algo arregado. Era algo arregado, pero claramente medio mal ejecutado. Pero el punto era, en ese momento era, uh, sale este, y vamos a lo del gordo a hacer fila y nos quedábamos por ahí, mosca de bar después de la oficina. Yo laburaba ahí en tribunal, me iba al costo ahí en galería. Claro. Me quedaba por ahí tres horas pelotudeando y era como, bueno, uh, ahí llegó. Y era como, eso, y esa sensación solamente me pasó este año con Tears of the Kingdom. Y es muy loco. Y entonces digo, pero al resto de la gente que no vive de quizás hacer contenido de videojuegos, ¿le pasa lo mismo que a nosotros ahora o vive en cada lanzamiento como en esa época? Yo creo que, a ver, estadísticamente hay gente que anuncia el Assassin's Creed 27 y se rasga las vestiduras. O sea, hay gente que camina por la calle con el logo de Assassin's Creed tatuado. Sí, sí. Me imagino que le anuncio un nuevo Assassin's Creed. No lo dije mal, no me vine. No, 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 pero digo, quiero suponer eso, pero realmente me lo pregunto. Es como, no sé, pero ojo, no sé si incluso esa persona que se tatuó el logo de Assassin's Creed, se lo tatuó por lo hecho quizás hasta 2015 y después ya no. No, no se lo hizo por Origins. O por Valhalla, claro. Assassin's Creed es medio Linkin Park, ponele. Sí, claro, pero porque son súper contemporáneos, man, también. Pero también hay mucho acceso a la información constante. Sí, hay un bombardeo total. O sea, incluso en esos momentos que ya había internet y ya había videos y podcast, es distinto, boludo. Hoy estás completamente conectado con todas las noticias que rajaron a este, qué tal, qué tal. Ya nada te... Y hasta el contenido audiovisual que era como esporádico y no exclusivo, pero era como... Yo me acuerdo que me volví loco viendo los 12... Me acuerdo, en Loaded ponían los 12 primeros minutos de un juego. Me acuerdo, salió Half-Life, 12 episodios, 12, estaban los 12 primeros minutos. Y yo lo vi, me acuerdo de sentarme y ver ese momento. Después ahorré, creo que le pedí la tarjeta a mi vieja y dije, man, necesito comprar este juego en Steam. Fue el primer juego ahí, compré la Orange Box en Steam. Claro. Yo me la compré para 360. Yo también la tenía en 360. Bueno, pero esto era año 2007, estamos hablando. Y entonces fue el primer juego que dije, no, lo voy a comprar acá. Y fue un re momento para mí, pero antes había visto... Y eso, el hecho de ver 12 minutos, los primeros 12 minutos de un juego, eran como... ¡Wow! Bueno, les planteo una pregunta. Y ahora es 35 horas antes de que salga. Claro. Bueno, por eso, les tiro una pregunta para que la gente responda en el chat también. Además, no le estoy tirando la consigna del día ni nada, pero yo ya sé cuál es mi respuesta. A mí me parece que esta cantidad de información, los early acts, la previa de 6 horas, toda la bola, me parece que va a haber mucha gente que va a estar viviendo esta sensación que decimos con GTA 6, por ejemplo. Cuando salga el primer trailer, cuando salgo por el estilo. Más allá de te guste el juego o no te guste el juego. Pensando en esta movida cultural, cuando salió el trailer de Red Dead Redemption 2, por ejemplo. ¡Oh, boliloc! Claro, la gente se tiraba de los balcones, ¿viste? Y cuando salió fue un evento, pero es ese solo. Bueno, pero ¿te parece que GTA 6 puede llegar a generar lo mismo? Sí, sí, sí. La respuesta es sí. Pero la pregunta es, no te digo, ¿sabes qué va a pasar? ¿Te parece que, como estamos viviendo las cosas, eso es lo que puede llegar y generar esa fiebre y sorprender de esa manera? Sí, porque es el único, o sea, a ese nivel de locura y de que el lanzamiento de un juego sea un evento, hoy por hoy está reservado para dos o tres sagas. Claro. Una de ellas es GTA. Pero es porque es. Sí, sí, no, no. Es porque es, no es por el juego que no sabemos qué es el juego. No, ni es pedo, no, no. Es tipo, es fucking GTA, o sea, es el nombre. Exportación de cara, exportación de nombre y apellido en este caso de Rockstar. Yo creo que va a ser una locura, pero internamente, si vale contar, yo creo que, suponete que el caso que me digan, che, nos mandan diez días antes GTA 6. Sí. Me va a pasar lo que me pasó con el 99.9% de los juegos desde que hago esto, que es, lo tengo en mi casa instalado. Sé que hay gente que se está muriendo por jugarlo. Y no tenés un segundo para estar agarrado. Y no tengo, no me da el espíritu para agarrar el joystick y jugarlo. Sí. Prefiero, tal vez, prefiero ir a las cosas seguras. No sé cómo decirte, pero seguramente es un problema que yo tengo. Pero quiero decir. Te entiendo igual, pero. Este año me pasó, bueno, con Street Fighter estoy jugando un montón, ponerle, no quiero hablar de Street Fighter una vez más. ¿Por qué no? Pero digo. Llegaste a Diamante con Dalm. También. Estoy a cuatro niveles de Master. Quiero decirlo. Pero, digo, teniendo otros juegos como Tears of the Kingdom, que cuando empezaron y cuando se produjo el lanzamiento, a mí me convocaron de una manera muy particular. Habiendo tenido mucho tiempo antes Spider-Man. Era como. Voy a jugar Street Fighter. Ya fue. ¿Me entendés? Bueno, pero en este momento de tu vida estás en esa, igual. Que estás relacionándote con un juego como, veo que mucha gente se relaciona con LoL, Valorant, Counter, es como, estás teniendo una relación eSport con ese juego. Pero creo que me pasa en general con todos los juegos, o sea, hay un punto que no sé identificar cuál, no sé si es por el laburo, por cómo estamos consumiendo y cómo entra todo por todos lados en las redes y ya viste todo y no hay una sorpresas. Es como que ya se me rompió el hipómetro, ¿me entendés? El hipómetro está destrozado. Es como, pero a la vez, a mí, por lo menos. El termostato está completamente descalabrado. A mí me pasa eso, pero es algo que me hace dar cuenta más fácil cuando sí realmente cliqueo la cosa. O sea, cuando sí, no, pero digo cuando, porque yo me doy cuenta cuando me pasa. No, 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 cuando yo cliqueo, digo, me doy cuenta cuando algo me gustó de verdad y me movió. Oh, me movió el cerebro. Con Tirso de Quien no me pasó eso. Yo lo sentí, es como, lo puedo identificar más fácil ahora. Cuando un juego realmente lo hace, no es simplemente me gustó. Para mí, a mí... No, no, pero digo a nivel interno, digo, yo me doy cuenta cuáles me gustan de verdad. A mí a nivel interno se me transformó de un espectro a algo completamente binario. Si lo estoy jugando y no estoy teniendo ganas de estar jugándolo, ya no conecté. No, bueno, es que en general me pasa eso, pero sí me doy cuenta cuando de verdad conecté con algo. Cuando de verdad digo, fuh, qué juegazo. Y después es como estar enamorado. Lo único que me hace es seguir jugando. Y no podía pensar en otra cosa. Llegar a casa y jugarlo. Yo lo que digo es que si me pongo a pensar en esa época, que aparte para mí fue muy especial por toda la cuestión social alrededor de los juegos. De comunidad, sí. Grupo nuevo, pertenencia a foros, nos juntábamos, etc. Pero quiero decir, fue una época muy linda también por eso. Yo tenía mis discusiones estúpidas en un foro respecto a si un juego estaba bueno o no. Pero no tenía tantos pluritos en sentarme a jugar lo que tenga o lo que quiera. Me compraba dos, tres juegos por mes y era voy a jugarlo y lo voy a terminar y me chupa un huevo. Y era una persona que ya estaba viviendo en pareja, que pagaba mi alquiler, que iba a laburar y tenía dos laburos. O sea, y sin embargo me tomaba ese tiempo y no me importaba. Hoy ya no, no sé, digo, algo cambió en el medio. Está bien, tengo otra vida. Pero quiero decir, ya no puedo conectar de la misma manera. O sea, no sé. No creo que sea la única persona a la que le pasa eso. Y de nuevo, ojo, yo también un poco lo siento porque hasta jugás buenos juegos que igual tampoco te movieron mucho. Y no estás diciendo, oh, no, me es choto, no. Pero es como dice Ripi, quizás no conectás incluso con buenos juegos. ¿Y por qué pasa eso? No sé, sobre oferta, qué es lo que pasa. Y sabemos cuál es el truco del mago. Porque no sé si es falta de calidad. No, pero cuando sabes dónde está escondido el conejo. Es que para mí tanta calidad es que hace mal al final del cuento. Tanta alegría me va a hacer mal, boludo. Cuando sabes dónde está escondido el conejo, cuando sabes cómo viene la mano, cuando sabes cuánto diamante de sangre tuvo el desarrollo y todo eso. Es como lo que se dice de otra manera. GTA 6, por a mí, nadie se va a enojar por esto. Me van a tratar de loco o estúpido y no estaría muy alejada de las dos. Para mí con GTA 6 le estamos escribiendo un cheque en blanco a Rockstar. Yo creo que se lo escribimos cada vez que sale un juego de ellos. Claro, pero qué pasó con las últimas dos experiencias. Es lo que yo expongo y por esto me tratarán de loco o idiota o ambas. ¿Qué hablen? Red Dead Redemption, con lo que nos volvió loco y con lo buen juego que es y con la historia y con lo que hace, vimos sus fallas en su momento. Más pasa el tiempo, más vamos viendo de... O más avanza la tecnología y también lo que en su momento decía. Ah, no. Los NPC tienen una vida y en realidad también estaban haciendo un circuito. El Breath of the Wild y el Tales of the Kingdom en especial hacen lo mismo, ya no es sorprendente. Sí, sí, sí. No lo hacen todos, como quizás lo hacen en el costo, pero ya no es sorprendente. Y GTA 5, que se transformó en GTA Online, que es uno de los sucesos de videojuegos a nivel histórico que jamás nadie le va a sacar eso. El producto de videojuegos que más guita... No, el producto de entretenimiento que más guita recobó en la historia. Bueno, hizo techo en 2018, en el auge, en el momento más alto del role-playing. Hace cinco años, 2018. Te digo que se reinventa por el role-playing de la comunidad. El online había salido incluso un mes después del juego en Play 3, digamos. No, en 2015 salen los heists, ahí pega un salto, ahí arranca de verdad. Digo, se va uno de los hauser, cambia bastante el equipo, se habla de que él trabaja los juegos de otra manera. Se va en el livency. Se va en el livency. El crack. Se supone que la gente se va a dormir a la casa entre día de trabajo y día de trabajo y todo, digo, si yo sumo todo eso, haciendo algo poético, haciendo una analogía, hace 40 años que no sale un juego de Rockstar. Y no sé si el juego de Rockstar que va a salir es los juegos de Rockstar que salían. Yo te digo la verdad. Después de un año en donde tenemos un Spider-Man con 94, 91 Metacritic, si el año que viene sale GTA y la crítica... No, ya tiene un 10 el GTA VI. No, es que, ¿sabes lo que le van a decir? Lo mismo que Red Dead Redemption. Ah, las misiones son arcaicas. Ah, este, voy a decir, pero flaco... Las misiones eran súper arcaicas. Sí, eran súper arcaicas. Pero igual, boludo, igualmente se pondera más lo que hace un Spider-Man contra esto, boludo. Ah, no, bueno. Si ahí conectamos... Si es un juego 2005, Spider-Man. No, no, y ahora sí vamos a conectar con uno de los temas de la semana. Pero sí, es verdad que, nada, es, qué sé yo, vamos a terminar eventualmente e inevitablemente hablando de cómo se califican y cómo se puntúan ciertos juegos, pero es verdad que a veces es selectivo con qué tipo de misiones vamos a criticar. Sí, es el efecto... Porque, ojo, para mí Red Dead Redemption 2, cuanto más vuelvo cada tanto y cuanto más me entrego a ese mundo abierto, me sigue pareciendo un verdadero triunfo, para usar una frase hecha de esta semana. Pero obviamente que cuando en su momento era como, bueno, analizarlo y toda la bola, sí, las misiones eran como que digo, qué sé yo, este diseño era súper arcaico y un montón de cosas arbitrarias que tenía no me terminaban de convencer, pero para mí más pasa el tiempo y yo más lo realzo como obra y como experiencia. Y después lo de GTA VI, sí, es como... Le pasó a Starfield este año. Bueno, ni hablar, o sea, el mismo estilo de juego de GTA ya no alcanzó. Se me cayó la... me terminó de calzar. ¿Viste? Digo, en una parte de mi cabeza, en los 14.000 millones de universos posibles, GTA VI es un Starfield. Es GTA V... Es la misma fórmula de siempre que no evoluciona y ya llegó a un punto que nos cansó. Sí, y me pregunto... No me estoy quejando de algo que no pasó, no estoy criticando algo que no salió. Estamos hablando de una hipotesis. Pero me pregunto, no va a ser un ET, no va a ser la caída de los videojuegos, pero si pasa eso, ¿el consenso general va a ser hablarlo? ¿Va a existir la capacidad de reconocerlo? No. Que estamos pasando un momento donde, bueno, terminan de morir los viejos dioses y vendrán los nuevos y es que vienen. Los últimos antecedentes no dicen que no. Claro, pero GTA es como... GTA es otro escalón. GTA es otro escalón. Para la gente, no para mí. Yo igual, no sé, depende. Hay también a muchos que le gusta ver caer al gigante. Y me parece que GTA, Rockstar, estamos hablando de otro escalón para mí, con respeto. Igual nadie se va a ofender, nadie es fanático. O sea, usted es socio de Bethesda. Pero Rockstar puede matar a un cachorrito en el medio de la calle. Yo soy del club de Rockstar, papi. ¿Qué te pasa? No, pero digo, Bethesda, Starfield o cualquier cosa que saque Bethesda no está en el mismo escalón de... Rockstar es el último gigante sin caer. Porque cayeron todos de alguna manera en algún momento. Para mí es el... Entiendo. No dobló la rodilla todavía. O el que no hartó también por sobreexposición de tipo, y sí, Call of Duty sigue siendo un gigante, pero sale uno todos los años y ya fue. Pero aparte de Rockstar es neutro, es platform agnostic. ¿Entendés? O sea, es como que no está vinculado tanto con... A consolero. Claro. Es como que... A consólico. A consólico. El interés de que sea bueno es general. Sí, sí, sí. Menos la gente de PC que probablemente lo va a jugar un año y medio después. Lo siento mucho. Yo creo que... Imagínate si alguien... Si alguien anuncia una exclusividad de GTA, es una nueva guerra santa. Pero esto ya pasó con Vice City, con San Andreas, pasó. Después se normalizó, pero Sony lo tuvo por un año y eso los hizo concha. Igual yo lo que le tengo fe es que siento que esa maduración del estudio y esos cambios de filosofía del estudio pueden quizás llevar a una historia, por lo menos en la narrativa, desde como a mí me gustaban las cosas, más interesante en este GTA VI. Hay que ver en lo mecánico y hay que ver en esas cosas, que después las ves y decís uf, yo entiendo que es una paja que Arthur Morgan esté abriendo cada la cena, pero son los pequeños detalles que elevan un juego de Rockstar a otro escalón. A mí me da miedo dos cosas. Para mí, para mí. O sea, no estoy listo para un Rockstar que no sean los pelotudos insoportables de la fiesta. Sí, los pibes del fondo. El tío borracho. Claro. Yo quiero un Rockstar que tenga ese humor todavía, aunque moleste. Y por otro lado... El humor puede ser, pero tiene que ser una evolución de la historia clara. ¿Qué van a retratar? La misma historia de delincuente que ya vimos mil veces. Pero la historia de delincuente puede ser divertido, pero en GTA V y en GTA IV había un comentario. ¿Cuál va a ser el comentario? Sí, sí, por eso digo eso. ¿Y quién lo está haciendo? Otra vez, claro. Si no están las personas que ya dijimos que no están. Bueno, pero a mí me entusiasma que quizás vemos algo distinto, por lo menos. Puede ser. Igual vos dijiste dos cosas que te preocupaban. Una era esa. No, y la otra que me van a reputear y me van a crucificar, pero digo, no sé, yo voy a decir, ¿la de Lance Coffield te puede salir bien o te puede salir mal? ¿Te puede salir mal como le salió a Lance Coffield o te puede salir bien como salieron los GTAs? Vos estás diciendo que... Un gran GTA, no sé si se hace cuatro horas al día. No, 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 no entiendo. Vos estás diciendo que... Perdón, ¿eh? No, no, pero... Voy a sonar re tóxico. No digo que esté bien, pero digo que es así. O sea, las grandes cosas... A ver, aclaremos de qué estamos hablando, por la duda. Yo te entiendo y estoy de acuerdo. Pero porque hay muchas aristas a ese punto. Vos estás diciendo que quizás sin un crunch extremo y sin estamos laburando 12 horas por día en el más mínimo detalle excesivo y obsesivo de este juego, un juego de Rockstar no puede no tener su magia. Como ha pasado porque... En el sentido de que esa sea la dirección que tome la empresa, ¿no? De grindear por grindear, ¿no? No, digo, sin esa dirección. A ver, y no estás justificándolo. Pero es una pregunta válida porque va a ser el primero de Rockstar con una filosofía de laburo totalmente diferente. Más sana. Ahí podemos ver qué resultado da. Los grandes juegos de PlayStation están hechos desde esas circunstancias también. Lo que pasa es que hay mejor prensa para eso. No es que le estoy pegando sistemáticamente a siempre. No, pero Naty Dog se habló del crunch. Sí, me parece que se ha reportado mucho. Es el único que ha habido reportes oficiales, creo. Después de Santa Mónica, por ejemplo, el mismo en su documental, algunas cosas dejaron entrever. Aparentemente Insomnia, que es el que está mucho más laxo. En este lo hicieron prácticamente todo remoto, el Spider-Man 2. En una época donde muchos están diciendo, no, no, sí o sí hay que volver. Y muchos critican el hecho de, no maestro, yo no me voy a mudar de costa a costa porque vos quieras que vuelva a una oficina, si puedo laburar desde mi casa. Pero, no, en el caso de Naty Dog se ha reportado una bocha, sí. El tema que es bueno, pero es un caso similar también. Está esa obsesión por el detalle, Naty Dog. Y después estamos ahí en Uncharted y ves las piedritas caer y decís, ¡Wow, boludo! Y ves la alfombra, cómo se mueven de las tofas y decís, ¡Wow, boludo! Mirá la tecnología que hay en la soga. Y quizá por eso una persona no durmió dos semanas. No los justifica ni en pedo. No los justifica ni en pedo. Ideando cómo hacer la mecánica. No los justifica ni en pedo. Pero la pregunta es válida. ¿Cómo va a ser un GTA que se haga en una filosofía de lo oro que Rockstar nunca experimentó en su vida? Es una pregunta súper válida. Ojalá que puedan, en un caso utópico, va a tener el mismo resultado y la gente durmió mucha más hora. La lógica diría que si la gente que lo hace es otra y la manera de hacerlo es otra, el resultado va a ser mínimamente otro. Distinto. Sí. Mejor, peor, estará por verse. Pero sí, yo, Chopper, que no me pide que lo defiendan ni lo tengo por qué hacer, pero no estábamos romantizando eso. Pero, y sí, si estás todo el día laburando en algo, es distinto a si lo estás dibujando. Es mentalmente distinto, creativamente es distinto. Pero es que esa fue su filosofía de trabajo y lo que hacía Leslie Benzies era acomodar un par de fichas y de línea de producción para que el juego terminara saliendo. Y lo que proponían los Hauser como figuras era, no, me chupa la bola, esto lo queremos así y eran esas cosas que te flasheaban. Eso es lo que para mí puede alterar el juego. Los Hauser que decían, andá y alquilá una camioneta y volcála para saber cómo se va una camioneta. Andá y rompele todos los vidrios a esta estación de policía para ver cómo tal. Esas son las cosas que para mí de alguna manera pueden cambiar. Obviamente. O hacer que se siente igual a todo lo anterior. Totalmente. Esas actitudes podían, muchas eran tóxicas y podían derivar y la habrán cagado la vida, un montón de gente. Y de nuevo, no la justifico, pero esa manera de trabajar llevaba a juegos que cuando otro quiera hacer la fórmula Rockstar no le sale. Y salta la ficha muy fácil. Y cuando volvés a un mundo abierto de Rockstar decís, ¡Ah, no! Nadie lo hace como estos muchachos. No rompamos los huevos. Porque volvés a un juego de 2013. Constantemente en contracciones. Bueno, los testículos del caballo, más vale. Pero volvés a GTA V de 2013. Y si querés, volvés a la versión de Play 3. Jugála de esta generación, el update que salió. Es espectacular, boludo. Ni hablar de eso. Pero te digo, hasta podés volver a la versión de Play 3 y 360. Y la enorme mayoría de los juegos de mundo abierto no son así ni en pedo. Por decir que tampoco se me ocurren cuántos realmente pueden estar a esa altura de ese estilo de mundo abierto. No me refiero a The World of War, The World of Kingdom, etc. Yo la duda que instalo es... GTA Online hizo pico en 2018. Red Dead Redemption 2 tiene sus limitaciones. En online de Red Dead Redemption 2 fue un fracaso. Las remakes de los juegos originales fueron un fracaso. Claro, entonces yo no sé quién está al mando de Rockstar. Yo no sé qué está pasando hoy adentro de Rockstar. Una Rockstar que también... Igual no van a... Estoy convencido que no van a arrancar nada hasta que no entreguen GTA VI. Pero no solía que es una Rockstar que también dijo que estaba interesada en hacer más juegos y juegos distintos. Take Two, sobre todo. Que es la empresa madre, pero es la que pone la plata a fin de cuentas. A ver, no sé cuánto le puede... Pero porque no lo sé, literalmente no estoy diciendo que no se le pueda achacar el fracaso de la trilogía de San Andreas, Vice City y GTA III. Es cómo salió a Rockstar en sí, más allá y más... Quizás tiene que ver algo más de managereo, Take Two, esto, el otro. Y cuánto eso puede significar que GTA VI va a salir mal o no. Pero es un momento que vos decís, chico, esto fue una porón. Sí, eso lo hicieron con los que portearon las versiones de iPad en su momento. Y entiendo que no pasó directamente por Rockstar, no es... Cortemos con el... No, lo queremos hacer nosotros para aprender. No, lo tiene que hacer y que lo sabe hacer, maestro. Como ve, esto es un producto y tiene que salir hecho. Un producto que salió... Me parece que muchas de las cosas que charlamos las vamos a conectar con todos los lanzamientos de esta semana y sobre todo uno que hemos podido jugar. No hemos podido jugar todavía a Super Mario Wonder, pero estamos con muchas ganas. Ojalá pronto lo podamos hacer. Si están escuchando, viendo esto, el viernes 20 de octubre, que es cuando lo estamos grabando, mañana tendré una maratón espectacular en nuestro canal de Twitch. Y si no la vieron en vivo, vayan después a verla. Es verdad que vas a usar pañales para adultos y no te vas a levantar ni para mear ni para nada. No, no, me... Me atajé re a tiempo. Se me estaba... Venía sin filtro, venía sin filtro y me di cuenta de nuevo que estaba grabando un podcast. Pero... No, 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 lo voy a usar, por supuesto. Hay una sonda. Ok, bien, el viento, sonda. Y no me levanto. ¿Hay una zonga? No, es... Mi amigo del zonga. Ojalá, mi amigo del zonga. Espectacular. Pero, ¿sabés lo que más me preocupa de la maratón? Que me voy a tener que... La otra vez no me paré tanto. Ok. Y las piernas me quedaron atrofiadas. Para mí tenés que jugar un jazz dance cada un par de horas. Puede ser. Tipo, meter unas sentadillas cada 30 minutos. Lo tenés que gamificar. Eh, puede ser. Cada cafecito una sentadilla. Ponete una alerta y haces algo. Salgo después, estoy parando los pumas, boludo. Llegamos, claro. Llegamos el lunes y yo tenía un culo así. Mal. Qué amas por Leder. Espectacular. Eh, bueno. Lo podemos hacer. Lo podemos charlar. Pero bueno. Mañana, entonces, o en la maratón, habré jugado o estaré jugando, de acuerdo a en qué línea temporal. Escuchen esto. Super Mario Bros. Wander. Vamos. Pero también salió Spider-Man 2, ¿no? Eh, un juego que, para muchas personas, no sé, para nosotros en este caso, no tanto. Siento porque ya vieron nuestra review, no nos voló la cabeza. De nuevo, por las dudas, sigue siendo un juego súper divertido. La jugabilidad está fantástica. Se ve increíble. Y tampoco sos un boludo si te gusta. Sí, sos un boludo. Claro. Si te gusta, no son ningún boludo. Si los problemas en tu vida son otro, tratar de no tirarlos para el lado de los videojuegos. Y después también, cuando lo jugamos el otro día, streameando simplemente el juego y no analizándolo, dije, hola, estoy pasando, bárbaro. Y voy a hacer el juego al 100% porque voy a conseguir mi primer platinillo. Dicho todo esto, quizás no nos voló tanto la cabeza y no nos pareció un evento. No, no lo fue. De hecho, no lo fue. Para el resto, ¿ustedes sienten que igual fue como un... ¿Es un juego de evento o no? ¿Lo pregunto? No, para mí Wolverine va a ser un juego de evento. Ok, mira. Porque va a ser... La primera vez. La primera vez, el primer juego de Wolverine en 15 años, que era un juego que estaba muy bueno, pero era bastante tapado. Para mí eso sí es un juego de evento. Este ya no... La tercera vez que sube al escenario a tocar el mismo tema, el primer viste, Copa, el tercero es... Sí. Bueno, vamos yendo, así nos adelantamos. Totalmente. Porque van a estar todos intentando sacar el auto. Sí, sí. Total, es esa sensación. Entonces, este para mí no lo es. No es un evento. Pero igual, digo, más allá de nosotros. Digo, para la industria, para el público... No, yo veo que hay un puntaje, que ya lo hablamos en Demasía, que no lo entiendo y que no lo comparto, y veo que la gente está celebrando ese puntaje. Tampoco siento que la gente lo esté celebrando como un evento. ¿Cuáles fueron los eventos de este año de nuevo? Tiers of the Kingdom, Starfield... Después no importa cómo salió el juego. No importa nada, pero el evento... Starfield es un evento porque era el primer juego de Beteda en un montón de tiempo. Era año. El primero bajo la bandera de... Eso, sí, sí. Pero digo, ¿hubo algún otro evento? Estoy tratando de recordar. ¿Hubo algún otro evento? No, porque más allá de Baldur's 8 3, si era un juego... No, no, no. Pero no, digo... No fue un evento. No, no, no. Bueno, es un caso similar a esto. Muy buen puntaje. Muy bien recibido por la gente, pero no fue un evento. No, no, totalmente. También hay muy pocos juegos hoy por hoy que lo son, incluso en estos últimos años. No hay todos los años un evento a veces. No, el año pasado... ¿Diablo 4 sería un evento? No. Para mí no lo terminó siendo. Para mí no lo terminó siendo y es una gran decepción del año. Es raro eso porque fue una gran beta y después es como que salió... La beta fue más evento que el juego. Sí. Sí, 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 totalmente. No, y te digo, de nuevo, en los últimos años los eventos fueron Elden Ring el año pasado. Sí, sí. Muy a principio de año, parece más atrás. Sí. Ni siquiera sé si God of War Ragnar lo terminó siendo porque, de nuevo, quizás, no sé, tengo esta idea muy bien en la cabeza, pero siento que nadie quería spoilear nada y de ese juego se terminó hablando menos de lo que se podría hablar. No, yo creo que fue un evento, el lanzamiento, pero es un evento del que no habló nadie. Eso es verdad. Sí, es como... No hubo conversación. No digo que no haya sido bueno, no digo que no. A mí me gustó mucho más que el 2018 y todo, pero es verdad, nadie habló. A mí, yo cuando lo terminé me sorprendí y dije, qué raro que nadie haya spoileado estas cosas porque son cosas recomendables. Los embargos cada vez son más raros y más difíciles de afrontar en ese aspecto. Y después... No, me parece que es el miedo a los spoilers. Digo, el miedo de la gente a los spoilers. Porque en el caso de God of War no era como el de Last of Us. El de Last of Us no podías decir en la review lo de Abby, ponele. En God of War no decían nada, Tregus. Era como... Yo me animé a decirlo, pero tuve que aclarar. Tuve que poner 170 pantallas de warning porque... Pero después, sacando eso y ese superaviso, después no lo dije nunca más. Así que dije como... Che, bueno, pasa esto. Incluso no viste ni siquiera tantos videos de cómo se juega con el pibe. O de cosas que pasan en el último tercio del juego. Momentos re zarpados, boludo. Peleas muy gruesas. Y no vimos nada. Es como hay tanto miedo al spoiler que quizás afecta cuánto se habla de un juego. Que encima la historia es superimportante. En fin, pero digo... Bueno, lo vamos a poder medir con esto. O sea, el Spider-Man salió hoy cuando estamos grabando este podcast. Vamos a ver en la semana que viene cuánto se habla de su historia, de su... Exactamente. Pero bueno, me preguntaba si era un evento o no para el resto de la industria. Para el resto de los usuarios. Quizás también estamos hablando... Bueno, es un juego solamente en X-Gen y solamente de PlayStation 5. Va a tener como una base que tampoco es menor. Porque ya en cuánto estamos? 45 millones de consolas más o menos vendidas. Casi 50 palos. Y va a vender un montón. Este creo que va a ser uno de los juegos de PlayStation... O el juego de PlayStation que más se venda en este tramo de generación probablemente. Y aparte no hay otra cosa tampoco. No, también. O está un poco tranqui. Sí. ¿No? Pero sí salió y desde nuestro lado hicimos la review en vivo. Ya les comentábamos qué nos pareció. Cómo vivieron esta semana muchas conversaciones que fuimos teniendo también con algunas personas sobre justamente las reviews de un juego así. Es un tema que también tratamos en un debugging. Medio que nos adelantamos. Sí. Ahí fuimos visionarios. Hoy que hablábamos de si éramos... Quería ver si ya había... El tema de las redes, pero bueno. Ah, bueno. Digo, lo podemos comentar. Sí, dígame. Quería ver si ya había trascendido alguna información de... En las primeras horas se vendieron tantas como... Ah, ok, ok. No hay nada, por favor. Pero no hay nada, no. No, pero digo, cómo... Cómo vivieron... A mí me causó gracia y tampoco me gusta y me parece una pelotudez. Esta vez siento que nos putearon menos que otras veces. No, vos no te volviste a meter. Te metiste solo el día después de la cosa y no te volviste a meter. Ah, ok. Bueno, entonces nos putearon también. Eso es lo que pasó. Pero sí vi como varios mensajes que también me parecen una gilada de... Ah, ustedes se animan a decir la verdad, el único 100% objetivo... Los cruzados. Claro, es como... No, tampoco, amigo. Cada uno tira la opinión que quiere, no pasa nada. Pero bueno, cómo vivieron esta semana de lanzamiento de Spider-Man, la conversación alrededor de ese juego, reviews, etc. A mí me pasa... O sea... No... Es como la inversa del rey desnudo. No porque me crea un capo ni nada por el estilo, pero digo... Más que nunca se ejemplificó que nos ponemos banderas y nos ponemos colores y cosas por el estilo. Porque hubo mucha discusión y mucha pelea por un juego que la gente que se estaba inmolando todavía no lo había jugado. Esto pasó el lunes, el juego salió hoy. Y se levantaron las primeras imágenes de streaming ayer. Sí. Y las peleas que había, gente defendiendo algo que no habían jugado. Si eso no es una evidencia de que las decisiones ya el público la toma antes de jugar el juego, no se me ocurre otra. Y después, me causó gracia. No estoy queriendo ofender a la persona, no recuerdo su nombre. De nuevo, hay muchas puteadas nuevas en el video. Pero alguien... Se empieza a dar una conversación con alguien, que no sé si fue con vos o con otra persona. Y en un momento termina de decir... Bueno, ¿y entonces qué pasa? Hay que revisar y volver a esquematizar cómo se revisan los juegos ahora en más. Sí. Y digo, pegó toda la vuelta. La conversación pegó toda la vuelta. Bueno, tuvo su efecto entonces. Pero por eso digo, esa es la discusión. Esa es la discusión. La discusión hay que tenerla. Hoy cuando venía caminando para acá, me acordaba del stream de ayer también. Y me acordaba de esto. Qué divertido es el juego con el control en la mano. Qué divertido el desafío que hicimos con Guillo. En gran parte, lo peor que tiene es su historia y cómo está contada. Y después que, sin que en ningún momento sea malo, es el mismo juego, tres veces, exactamente igual, con... Dirían que ninguna variante. En cinco años. Claro, y en un periodo muy cortito. No fue una entrega normal, pero muy corto. Es casi Ubisoft. Bueno, si vos haces todo lo mismo, todas las veces, y que la primera vaya a ser un 10, no significa que lo mismo la tercera vez vaya a ser un 10. Y una ejecución impecable en un montón de cuestiones de jugabilidad, técnica. Incluso cuando mejora algunas cosas, no significa que después el resto como paquete justifique tener un puntaje altísimo o no vaya a criticar otras cosas. Sí, yo esta semana estuve pensando en esto, incluso más que aquella vez que hicimos ese debugging improvisado, que en realidad fue un extracto de un stream. Que para algunos fue relade, pero para mí me copó. Y esto de, bueno, qué onda, por qué no hay un poquito más de rigurosidad generalizada. En su momento hablábamos mucho también del miedo, del miedo a que no le rompa las bolas a alguien. Cuánto te deja llevar por el entusiasmo y cuánto no. No, el 91 en Metacritic, que en diciembre, como dice Chop, es un 80 de repente. Es que no va a pasar, no pasó con Cyberpunk. O sea, yo lo digo en chiste porque cuando llega el momento de hablar de los GOTYs, este caso me parece que va a hacer más ruido que los otros. Pero quiero decir, son juegos que dicen, no, este juego no está para... Es evidente que es un juego que no está para grandes cosas, más allá de cumplir su propósito básico. Quiero decir, no, o sea, no tiene riesgo, no te busca contar una historia que te lleve a sorprenderte, no tiene un gran despliegue. Quiero decir, sí, técnicamente está bueno, pero es como, está todo muy contenido. Y me parece que no estamos pudiendo tener una conversación respecto a lo cualitativo o a la experiencia, porque cada vez queremos conversar con menos palabras. O sea, hoy es en absoluto, es tipo, bueno, es 95, entonces vos no tenés razón, voy a escudarme en la prensa que critico y denosto todo el tiempo, que ahora como me sirve a mí para mi argumento, vos estás equivocado, la razón la tienen las 20 reviewers que le pusieron un 10, que por cierto son sitios completamente ignotos. ¿100 medios están equivocados y 3 argentinos tienen la verdad? Pero el tema, el punto es que hay que desembarañarlo, ¿no? O sea, yo siempre digo, acá lo que hacemos es emitir una opinión y tratar de hacer una crítica sobre lo que consumimos, que nos puede llegar de muchas maneras. Podemos comprarlo nosotros, en este caso Sony nos proveyó de los juegos y está buenísimo. Pero quiero decir, es eso, es tratar de ir un poquito más allá de lo normal. No estamos acá para validarte la compra de 90 lucas si te compraste el juego o de 70 dólares. Pero ahí hay un gran factor, man. Yo digo, ¿para qué hacemos la...? ¿Para qué quieren consumir Revio el público si siempre va a ser un problema? Es para justificarte. Yo me estoy preguntando cada vez más eso y hoy por hoy... La conversación de es todo 10 o es 7 para abajo, o sea, ¿a quién le sirve? A ver, ¿no piensan que hay una trampa en un medio que se pretende artístico tenga 10 ciudadanos por año, 5? Es imposible, o sea, estadísticamente es imposible que tengamos 8 gotis en un año. Uno de esos tiene que ser un 8. Varios tienen que ser un 8. No, pero yo esta se la tengo que poner al público también. Lo que quiero decir es... Bueno, Rippy, pará, hay una fila enorme. Y abriendo el diálogo, en nuestro canal de YouTube hay un video que creo que se llama como La muerte de las redes, o sea, fue una charla muy copada que se dio con la gente particularmente. A mí me insultaron un montón esta semana. Y no me ofende porque me vengas a decir un insulto, que me digas, boludo, pelotudo, cosa más fuerte, que te acuerdes de mi vieja, de mi tía, de mi hermana, o el famoso caca con gusanillo que me metieron. No me hiere, no hiere mi ego, ni mi paciencia, ni nada, porque no me lo adjudico. Porque soy caca con gusanillo. Porque no te gustó lo que dijo un jueguito. Esa bala, soy neo, ¿viste? Me mata por todo lado. Pero digo, ¿para qué venís a escuchar? O ¿para qué buscás escuchar opiniones? Si vos no querés escuchar una opinión, vos querés que si no es la tuya al decimal, prender fuego todo. Y digo, no estás interesado en la review. En ningún momento estuviste interesado en la review. Estabas interesado en si hay gente que opina como vos o gente que no. Y sabemos que si el juego, Cyberpunk es un gran caso, en Cyberpunk de 2020, roto, vendió un montón. La gente lo devolvió, fue una debacle social. No lo devolvió, eso es lo más triste. Mínimo porcentaje devolvió su propia. Bueno, pero Play 4, todo ese quilombo y toda la bola. Digo, y ni en ese momento dejó de vender el juego. El juego vende independientemente del título, el puntaje que le ponga Metacritic, Game Informer o Rock P.P. Shotgun o el sitio del mundo que sea. Entonces, ¿para qué existe la review? La gente no las quiere. Los juegos no las necesitan. ¿Para qué existen las reviews? Es una gran pregunta. Yo, en general, si las consumo, las consumo como, casi como piezas artísticas en sí mismas. Estoy como queriendo escuchar una conversación. Sí, es un ensayo. Es un ensayo, sí. Es como, bueno, quiero escuchar una conversación. A ver qué piensan ciertas personas, pero más por el hecho de entretenerme. Para mí, realmente, las reviews en sí, del lado que lo consumo yo, igual, son un entretenimiento en sí mismo. Es como un contenido que veo, pero no voy a buscar algo utilitario en una review. Porque para mí no tiene que ser eso. Para mí lo utilitario de una review, o por lo menos la forma en la que yo las encaro y las consumo es tratar de mirar o que me prestes un lente que tiene aumento. O sea, ver las cosas que no podría haber de otra manera. Si alguien tiene un punto o un ángulo sobre el juego que yo no tuve en cuenta, me parece que enriquece. Me parece que, digamos, el único motivo que podría llegar a haber para consumir una review es ese. Porque ya no existe la idea de compra. Hay otras formas de decir. Y aparte, si sos el talibán, que me va a decir gordo pelotudo, porque digo que Spider-Man hace lo mismo que los otros tres juegos. Cuando no lo jugaste, no lo viste, no tenés Play 5 siquiera, y me venís a romper las pelotas, ya decidiste que el juego eventualmente te lo vas a comprar sin importar lo que diga yo Metacritic. Bueno, entonces ha habido mensajes explícitamente que decían, bueno, igual, pero con buena onda está diciendo, uy, en general estoy re de acuerdo con lo que decís. Igual, me encanta y yo me lo voy a comprar de todas maneras, así que no pasa nada. Pero eso está bien. Pero está bien, pero no, por lo menos es sincero. Lo que digo es, ¿qué quiere el público finalmente? Nadie lo sabe. Porque es como, bueno, te molesta la prensa porque es corrupta y tan sobrada. Pero si no le gusta el juego que vos te gusta, entonces automáticamente no tiene razón. Pero después voy a decir, ¿pero qué querés, flaco? O sea, entonces, ¿qué querés que te diga? O sea, vamos a aplaudirlo. ¿Sabes lo que pasa? Había gente hasta puteando IGN porque le pusieron un 8. Y era como... Porque los puntajes ahora son del 7 al 10. 7 es un 1, 8 es un 6, 9 es un 7, 10 es un 10. Está todo trastocado. Aparte, no estoy hablando de que si le pongo 8 es porque tenés 8 milímetros de pija, boludo. Estamos hablando de un juego. Bueno, pero así se miden las cosas. Los embargos de review se tendrían que levantar un mes después del lanzamiento. Y la charla tiene que ser la charla posterior al juego. Porque me causa otro argumento que me gustó bastante gracia. Por más que yo no lo jugué, nadie lo jugó acá todavía. El Mario Wonder el lunes era, a ver qué vas a decir. Seguro que al Mario Wonder le vas a poner un 10. Yo no lo jugué todavía, pero le puse un 10 a todo el mundo. Y ahora, ¿cuál es la discusión? Y la discusión es, pero cómo, si es un Mario 2D. El Mario es igual, pero el Spider-Man no es igual. Estamos queriendo pelear acerca de los... Todos los videojuegos son Beyblade y somos todos gordos Beybladeros que están queriendo chocar los trompos. Y a nadie le importa el juego. La charla de nuevo. ¿Por qué carajo no estamos todos destrozando el McDonald's del obelisco? De lo contentos que estamos. Que en una semana salieron dos juegos que son 91 y 95. ¿Cómo no estamos todos abrazados y saltando y cantando? Porque a nadie le importa. ¿Y qué? Porque a nadie le importa. Pero aparte porque el ciudadano a pie tiene una consola con suerte. Entonces, claro, si yo tengo una sola consola, la voy a militar y te voy a hacer la vida imposible. Y te voy a tratar de ir a contar las costillas. ¿Sabes la cantidad de pelotudos que me vinieron a decir? Pero claro, Teo te cae es un 10, ¿no? Hace lo mismo, pero... Pero está trayendo vos a la conversación además del juego, no vos nosotros. No, pero, digo, me saca el nivel de imbecilidad, brudo. Banco este momento catártico. Pero, ¿de qué estamos hablando? No, no, sí. Sí, también eso es como... ¿Qué tendrá que...? ¿Se puede opinar sobre un juego sin necesidad de compartirlo? Perdón, no pasó un carajo a nivel noticioso esta semana. Sí, sí, sí. Si no se dieron cuenta, las noticias de esta semana son muy pocas. Y los temas de debate son pocos. Pero sí salieron dos juegos muy importantes. Uno que no hemos podido probar y otro que sí, lo probamos mucho. Y también me parece... Por eso también me gustó hasta hacer la review del contenido que hicimos. Porque, bueno, hubo tiempo, lo pudimos... Eso a nivel trabajar es la mejor manera de trabajar. Y hace la diferencia. Para mí haces un mucho mejor contenido. Bueno, lo tenés de manera anticipada, lo vas charlando. También, y por eso lo agradecimos, ¿no? El hecho de que los tres lo hayamos podido jugar, hace que el medio pueda hacer un mejor contenido. Porque cuando... No, llegó tres días antes, un solo código y tenemos que correr. Y no. O no duermo, te hago un contenido a medias y después lo vemos. Pero en este caso... Es una situación privilegiada. ¡Súper privilegiado! Obvio, más vale. Y hasta hay gente que ha dicho... Quiero decir, estoy hablando específicamente del laburo. Pero, nada, o sea, me parece igual que la discusión de fondo no se va a resolver. Que es el tema de las reviews. No, no creo. Me parece que hoy, así como está el sistema implementado, me parece que no le ayuda a nadie realmente. Y chicos, vayan y tomen un poco de aire. Y voy a empezar yo tomando un poco de aire. Porque si no, no voy a llegar al final del podcast. Pero lo que quiero decir es... Lo que quiero decir es... Están comprando un espejismo si creen que 6, 7 juegos son un 10 absoluto y candidatos a goti. Es mentira, no existe un medio artístico que tenga ese nivel de output de obras maestras en el año. No es así. No es así, boludo. Con suerte hay una... Después discutimos cuál es, si quieren. Pero hay que bajar un poco el tema de... Esto es todo de goti, goti, goti. Para mí, Spider-Man, lo que me cambia es... Che, baño de humildad, boludo. O sea, ahora voy a mirarlo de otra manera. O sea, no sé cuánto le voy a poner al próximo Call of Duty si es que nos lo mandan. Pero voy a empezar a verlo distinto, a ser más cuidadoso. Porque siento que soy parte del problema, si no. O sea... Pero en el momento que haces vos eso, ahí te transformás en parte del problema. En el momento que te medís, ahí pasas a ser parte del problema. No, me parece que no está mal tomarse las cosas y darle una rosquita más. Más cerrarlo un poquito más. ¿Me entendés? Porque... Ponele, en caso de Call of Duty, sos muy fanático de la saga y te copo mucho. Es fácil decir que todos los Call of Duty son ocho. Pero no es tampoco cierto. O sea, ¿me entendés lo que te quiero decir? Porque capaz que con suerte son un siete. ¿Sí? Igual, hablando de puntajes, que para el caso me chupa tres huevos los puntajes. Por mí no le pondría puntajes. Bueno, siempre decimos lo mismo. Los puntajes son una cosa que... Son un mal necesario. Pero todos los NBA 2K son un nueve. Esa es la pregunta. Digo, ¿todos los FIFA son un nueve? Claramente no, porque el último le pusieron un siete y me arruinaron el campeonato. Pero... ¿Me entendés la pregunta? No, no, no. El enunciado. Y ojo, a mí también me hizo revisar también muchos puntajes que hubo en el año. Muchos Metacritic en el año. Lo que yo puse también, ¿eh? O sea, hablo en lo personal. En puntajes que también he puesto, digo... O, por ejemplo, cuando estábamos hablando de Starfield. Está bien, igual no era una review. Igual Starfield se notaba que no era... No, no, no. Pero, por ejemplo, me acuerdo cuando hicimos el podcast donde discutimos del juego. Yo quizás dije... No, para mí es el 8 más 8 de la historia. Y hasta ahí había hecho solamente misiones secundarias. Había hecho una cosa. Después lo seguí. Y la main web me pareció re pedorra. Y mientras más lo jugaba, más se me caía. Y después volví a Cyberpunk y dije... ¡Ja! ¡Claro! ¡Olvidate! No son nombres... Chicos, no se pueden sentar en la misma mesa. Igualmente no había hecho una review. Pero digo, claro, si dije en eso de ese juego. Y de repente, si bien no es así como que hay que comparar los juegos. Si vos le pusiste un 7, poné el de Spider-Man 2. Y le habías puesto, poné el 1, 8 a Starfield. No significa que sí o sea que hay que compararlo. O manejarlo por esa vara. Porque hay criterios diferentes. Y cada juego implica contextos diferentes. Pero sí es verdad que me puse a revisar. Y digo, bueno, y sí. Quizás hay que ser aún más riguroso de lo que siento que tratamos de ser bastante. Pero sí me puse a revisar otros Metacritic y otras cosas que hubo en el año. Lo habíamos mencionado antes, como si fue un evento o no. Diablo 4, cuando salió en su lanzamiento, tuvo 91 en Metacritic. Después fue cayendo y por hoy tiene 86. El consenso es que el juego fue una decepción. Y sin embargo, cuando sales como... ¡No! ¡91! ¡Pum! ¡Listo! ¡Pum! ¡Todo esto! ¿Qué más importa? ¿De Space Remake, muchachos? ¿De qué estamos hablando? 89 tienes Metacritic. Pero ¿en serio? Pero por eso, el puntaje es más importante que el juego. Ah, no. Para ciertas conversaciones, sí. Y veo un montón de memes de... Uy, bueno. ¡91 acá! ¡90! Y viste, cosas que digo... ¿Y qué aporta esa conversación? Es una pavada. Es un comentario muy sombrerito de aluminio. Pero las empresas antes se ponían el nombre con la letra A. O con una letra doble A, incluyendo Apple, para aparecer primeras en el directorio telefónico. ¿Cuáles son las primeras notas que aparecen en Metacritic? La salta. Claro. Ah, sí. Sí, sí, sí. Dice, Metacritic es una... Supuestamente el instrumento de medición y es una regla que está descalibrada. Sí. Porque es un concurso de popularidad, Metacritic. Sí. Hablando de Metacritic, esta semana también salió un nuevo Sonic. Sonic Superstars. No tengo idea del puntaje que le pusieron. No tengo idea. Estaba creo que en 75. Te lo busco acá si querés para no... Dale, dale, dale. Pero sí vi, y esto no voy a decir ni qué medios ni nada, vi mucho 9 y 8. Y a mí me pasa que yo entiendo que quizás lo hayas disfrutado. Y de nuevo, todas las opiniones son válidas. Pero acá es como el meme de Spider-Man, viste, con el simbionte que dice misoginia. Y acá es como, no sé, forero promedio. Me empieza como a copar y a envenenar. Porque digo, chicos, jugándolo, charlémonos seriamente dos segundos. ¿Cómo este juego puede ser un 9? Y si bien de nuevo no es nada absoluto y en teoría cualquier puntaje debería ser válido, y lo creo, y trato de defenderlo, a veces me pasan con casos como el del Sonic y digo, ¿qué mierda está pasando? Bueno. Varemos un poco la bola. Tiene el puntaje 7.5 ahora, pero del público 9.1. Bueno, pero el del público. ¿El público a quién le importa? Bueno, pero la vara, el termómetro social es parte de todo esto también. Claro, pero en esos casos va el mayor fanático o el mayor hater a poner el puntaje más alto o el más bajo. Sí, eso es verdad, eso es verdad, tenés razón. Pero, de nuevo, realmente tiene muchos puntajes bajos, pero también mucho de 9 y 8. Y yo lo veo y es como, no funciona como plataformero. Pretende ser un juego principalmente cooperativo y falla rotundamente en ser un juego cooperativo. Digo, no me parece que se juega bien, no me parece que se vea bien, no me parece que tenga un buen diseño de niveles. Lo más recatable son los jefes que después igual empiezan a romper botón de la paciencia. Y digo, ¿qué carajo? El precio tampoco está bien equilibrado porque sale un huevo y dura, y es un contenido, un paquete de contenido flojo. Hay una discusión entre si es debatible cuánto te gustó y hay una discusión de si te compraste unos botines y los tapones estaban para el lado de adentro. ¿Viste? Es como... Por eso, el disfrute no es lo único que tiene que... Y los bonus del Sonic 1. Hacías tres pasos y había un bonus, por favor. El disfrute no equivale al análisis y al puntaje. No es lo único porque disfrutarlo, Spider-Man 2 lo recontra disfruté. Ahora, cuando me tengo que poner a analizarlo, hay otra cosa que entrar en el juego y hay otra cosa que charlar. Pero, está bien, sos re fanático de Sonic, bárbaro. Maestro, no se puede jugar este juego cooperativo. No se puede jugar. No sé, yo lo vi jugando, me dijo, yo no lo jugué. Y a mí me pareció que es un Sonic de siempre, es el Sonic de siempre con gráfico más lindo. No me pareció una aberración, pero no es un juego que yo elegiría jugar a nivel plataforma. No, pero en cooperativo no se puede jugar. ¿Pero quién va a jugar? En teoría es el principal punto de venta del juego. Es como pensar en un multiplayer de The Last of Us, boludo. No, no, en este caso te lo están vendiendo como los New Super Mario Bros. de Sonic. Como el Super Mario 3D World. O el Super Mario 3D World, perdón. Sí, el Super Mario 3D World de Sonic. Del hecho de, no, jugás con cuatro personajes a la vez. En teoría es una de las principales funciones que tiene. Y después igual cuando lo jugás singleplayer, tampoco es la gran cosa. Está bien, no estoy diciendo... A mí no me gustó para nada y me pareció desastroso. La última está bien. Ok, no le querés poner un 3. No le querés poner un 4, un 5. No entiendo cómo ese juego es un 9. ¿En qué contexto? ¿Sabés en dónde? ¿Cómo puntuamos un plataformero entonces? No voy a defender a Sonic. Pero lo que voy a decir es que hay un punto... Entiendo porque tu hijo es muy fanático y está todo bien. No voy a defender a Sonic. Pero la pregunta que me surge a raíz de toda esta mierda de las reviews, que ojalá no es un contenido que no tuviéramos que hacer, ponele, porque la verdad que me da por las bolas. Pero lo que quiero decir es, hasta qué punto entra la categoría a jugar de, bueno, esto es lo que hacen estos chabones. O sea, ok, Sonic es esto, boludo. Si vas a medirlo con la vara de Mario, y bueno, vas a salir perdiendo siempre... Rockstar, hacen los GTA, ¿sabes qué? Te vas a subir al Ferrari Fuego ese del Vice City, pero en el GTA VI, te vas a bajar del auto y te vas a decir Mission Fail. Los chabones hacen esto. Es igual que Starfleet. Ese argumento que estás diciendo, más avala el hecho de que no tendrían que existir los puntajes entonces. Porque si cada juego va a tener que existir... No, 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 no. Yo lo que estoy diciendo es... En eso ya creo que estamos todos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo igual. No, pero digo, se refuerza el caso. Pero digo, no es el plato, no es la milanesa confrita. Ojo, es algo interesante para charlar. Hay gente que va a Pancho 40 y 20, boludo, y dice, las hamburguesas de acá son las postas. Van ahí porque están completamente drogados. También. Bueno, y cuando juegan Sonic también están recontra drogados. Pero, no, no, pero, a ver... Es el de la de hoy. Igual hay una conversación interesante, sí, sí, sí. Sí, pero una cosa, se me está escapando, estoy agarrando fuerte la analogía y se me está escapando. Bueno, una cosa es el Pancho 40 y 20, que hace 30 años era un puesto en una plaza, y si vas 30 años después y es un puesto en una plaza y tiene el mismo agua de la primera vez que le compraste un Pancho, está mal. Claro, yo entiendo que hay un estilo Sonic. Yo entiendo que hay algo que el fanático de Sonic... Si vos te bajas del auto y es Mission Fail, está mal por más que el juego siempre ha hecho eso. Sí, yo entiendo que hay algo que el fanático de Sonic va a buscar muy específico, que este juego intenta de una manera algo nostálgica a veces recrear. Para mí no está bien ejecutado y se ve, pero con cualquier tipo de lente. Y no es un juego que se sienta bien al jugarlo, no es un juego que me parece que tenga un buen diseño de niveles, y no es un juego que me parezca... Pero hasta cómo es visualmente... Que tenga un nivel de diseño ocupado de niveles. Eso está bien. Pero digo, si yo realmente me tengo que poner a hacer un análisis como digo, ok, está todo bien, por más fanático que sea de Sonic, hay otras cosas que analizar, hay otras cosas en juego. Es un pastiche de colores que no se entiende que hay en pantalla, no se entiende que es un enemigo, una plataforma, un ítem o lo que sea. Y eso es como digo, todas las reviews son subjetivas, pero hay unas cosas que tienen que ver con mecánicas y tienen que ver con ejecución que ya no entra tanto en la subjetividad, es como él lo que es. Para mí los medios no quieren ofender a su audiencia en parte. No se quieren comer la doxeada y quieren mantener la audiencia. Porque antes un titular negativo te generaba clics, hoy te genera amenaza de muerte. Entonces es mejor... Bueno, en casos muy... Si haces videos de YouTube negativos contra minorías y cosas así, vas a tener muchos clics. Pero en YouTube también después se hacen... Le contesta la review de este y le contesta la review... Ah, sí, sí. Y con una review diciendo... No, pero si dices Woke Mario y lo tenés ahí en un thumbnail, vas a tener muchos clics. Me sorprendió el Woke Spider-Man igual. Ah, sí. Ya vi mucha gente ardida esta semana. Hermoso. Bueno, pero yo lo dije en la review, al menos lo comprobé. Yo dije, si se ofendieron con The Last of Us parte 2 y no se ofenden con este, en alguno de los dos casos fueron hipócritas. Si se ofendieron con los dos, no son hipócritas. Claro, me lo perdí porque yo lo jugué en inglés, pero no estaba... Sí, no, no, aparentemente mucha gente ofendida. Bueno, no sé si mucha gente, un par de boludos ofendidos porque usa lenguaje inclusivo en español. Hubo un creador de contenido que reaccionó muy mal a eso en cámara. Muy mal. Y para mí surge... Hoy todos los videos de TikTok que me saltaban era ese creador de contenido que salta, está tirando las redes en uno de los podcasts, empiezan a hablar en exclusivo, mira la cámara, medio con cara de asco, pone pausa, todo muy lento y todo manteniendo el contacto de usar con la cámara. Va al menú, elige los idiomas, cambia el idioma y ahí con cara de... Ahora sí se pone a jugar el juego y la hizo durar como, no sé, dos minutos, una cosa así. Para mí la gente explota a partir de ese video. Que me parece que es una persona que ya es grande y que tendría que haber... Que puede no gustarle, pero... A lo que voy es que alimentó a nuestro... Lo hizo para que lo clipeen. Lo hizo para que lo clipeen. Sí, como el de... Fucking pronouns. Viste, como... Qué sé yo, compres una vida, señor. Y no te preocupes por el problema de verdad. No sé, no sé igual quién fue, no tengo idea. Pero realmente parece que a esta altura, medio que ya está... Pero no, no, evidentemente las cosas que ofenden y les dan miedo, como si fuera un Terminator apareciendo de noche, es el lenguaje inclusivo. Y yo, wow, no sabía realmente que eran tan sensibles. Pero eso es un problema. Es un problema. Jamás. Ponele. No, no lo usés. No, no, pero ponele... Yo tampoco lo uso. Ponele que estás realmente... Ponele que estás realmente en contra. Ponele que te hace hervir la bilis. Uh, me parecería muy triste. Es un problema para la hora de ir a jugar tu videojuego, boludo. Para nada. Qué batallas estamos teniendo. No, ninguna. Me parece una pelotudez enorme. Estamos peleándonos contra los peores molinos. Por supuesto, lamentablemente. No puede ser, boludo. Me agarran viejo, me agarran cansado, me agarran... No puede ser, boludo. Te he duchado a las bolas, sí. No puede ser. No podemos estar quejándonos de esto. Para nada, no. No me parece. Pero de verdad, hacete la pregunta. Vení y puteá en los comentarios del coso, todo lo que quieras. Pero no está mal sentarte un toque y hacerte la pregunta de ¿Es esto un problema? O estoy teniendo otro problema y me la estoy agarrando con esto. Nos pasa todo. Me dieron muy pocos abrazos de chiquito y ahora reaccionó así. Bueno, y eso es un problema. Y no es un problema tuyo si te dieron un poco... No, en general, si reaccionás con ese nivel de bilis, no fue un problema tuyo ante el lenguaje inclusivo o ante cualquier cuestión idiomática o decisión artística que pase. Y de nuevo, siempre con estas cosas para mí se desnuda en la hipocresía, ¿no? Porque la dificultad extrema en un juego de From Software es una decisión artística y hay que respetarla. El lenguaje inclusivo no es una decisión artística, ¿no? Tiene que haber un punto de guiones. El personaje LGBT no es una decisión artística, sino que es forzado. No, pero tiene que haber un punto de guiones. Tiene que haber un momento donde esto ya no sea un problema. Igual el zoom de... Será cuando se los ignore y no tenga tanta vida. Cuando vi eso explotar en Twitter, un tarado que no sé de dónde es puso algo así como... Nunca vi que Ash ponga lenguajes de señas. Ese es el verdadero de incursión. Literalmente tenés un intérprete al principio porque es un personaje sordomudo. Que ya estaba del Maim Morales también. Sí, jugá al juego pelotudo. Es que ese es el problema. No se juega al juego tampoco. Sí, sí, no, no. Pero bueno, siempre es la parte del fandom tóxico que parece que quiere que menos gente juegue videojuegos. Aparte pasa en todo. O sea, yo viste que estoy haciendo música con maquinitas. No me quiero meter en foros de música con maquinitas porque fija que hay un fandom que fija que es... Debe ser re tóxico. No te metas. ¿Vos usás con resistencia más uno? No, más siete. No te metas. Pero son todos así. Los fandoms de cualquier cosa. Tenemos muy normalizado el fútbol. La gente se mata en los estadios de fútbol. Literalmente se quitan la vida, digo. Pero ya está normalizado. Y de nuevo, también creo que tenemos que pegar la vuelta en algunas cosas para aprender a veces hasta criticar y analizar ciertos contenidos, sean lo que sea. O sea, por ejemplo, yo lo que decía que el juego es... No me parece que si lo vas a caer por progre, me parece una pelotudez. Primero, qué sé yo, qué esperaba de un juego de Piderman, ¿no? También, digo, un personaje que más vale, que en muchas cosas va a ser mucho más progre que otros superhéroes. Pero sí podré leer, yo desde mi lado, para mí utilizo una forma de hablar de unas cosas re cringe ponerle el juego. Bueno, pero no es que lo tiene que atacar por... Ay, no, lo progre. Es como, bueno, pará, no sé, hablame de cómo está escrito realmente. Hablame de, bueno, cómo están ejecutados esos diálogos, digo, de última, anda un poco más allá. Ah, pero sí, ¿no? Te podés quedar en argumentos pelotudos y foreros y que simplemente son incendiarios de la manera que sea que vea las cosas. Pero sí me parece que ha sido un juego que, desde como fui viendo el proceso y las charlas, me pareció como una sinécto que de muchas cosas vienen pasando. ¿Sabes cuál es una cagada? El juego se lanza hoy, entonces la gente, con suerte, lo va a estar jugando hoy a la noche cuando vuelva el laburo y todo eso. Hubo un montón de ruido acerca del Spiderman esta semana. Nadie todavía se puso a hablar del juego, porque la gente todavía no lo jugó y la conversación se agotó y la gente todavía no lo jugó. Es agotador, man. Sí. Es agotador. No podemos estar arrancando los pelos por juegos que no salieron. No, no entiendo, no entiendo por qué, pero aparte porque no es solamente, uy, la persona que quiere farmear clics en Twitter teniendo una cuenta que se llama, no sé, Aguante Xbox o Aguante Play. Y es como, se termina metiendo el ciudadano promedio. Es como, qué sé yo, hasta hacer algo más productivo con tu vida realmente. Independiente. Pero no siento que pueda haber conversaciones medianamente copadas cuando estás en esta cosa tan blanco-negro, ¿no? Es como, y me parece que... Es que eso es un poco el resumen de la, me parece, de la problemática. Ojo, tampoco quiero ser tan inocente y tan fumar la pipa de la paz, pero... No, no, no. Pero me parece que el problema es que nunca podemos conversarlo bien porque de movida es todo cero y uno. O sea, en Metacritic es un gran cero y uno. El uno es el noventa. Yo quizá también lo estoy diciendo cuando, che, si te molesta que alguien hable en lenguaje inclusivo, me pareces un pelotudo y lo sigo sosteniendo. Así que quizá tampoco estoy aportando a la amplia vereda del medio o a la discusión sana. Pero lo que pasa es que me parece que son... Pero bueno, es verdad que discurso de odio no sé si realmente hay que... Pero es esto que vos decías. Yo no uso, yo he escrito para medios impresos y no usé lenguaje. No, yo tampoco lo uso en mi día a día. No lo uso cotidianamente, pero no me parece que tengas que cuidar a mis hijos del que lo usa. O sea, me parece una estupidez. Literal. No es un problema. Y siempre volvemos a la conversación. A mí nadie viene a mi casa. No viene la policía de género a mi casa y me dice, che, a ver, mostrame el teléfono a ver si estás usándolo. Y siempre el argumento es, bueno, pero es forzado. Bueno, pero es la... Y están bajando... Es una bajada de línea, es ideología y esto y lo otro. Pero es la vida misma, boludo. No, pero al margen. Primero que todo ahora es política. Y segundo que lo único que sabemos que realmente ha sido forzado en la industria del gaming, y nos vamos a sentar ahí, han sido otro tipo de decisiones. Ha sido el chabón ese que era re tóxico en Ubisoft diciendo, no, Cassandra no puede ser solo la protagonista. Tiene que haber un chabón. No, en la etapa de Bioshock Infinite tiene que haber un chabón con una copeta. No, este no puede estar protagonizado por una piba. No, este no puede ser así. No, en los juegos Ubisoft tiene que haber siempre un macho alfa. Eso es lo único que tenemos prueba, que haya sido forzado. Y no otras cosas. Que de nuevo, unas cosas son decisiones artísticas y las otras son forzadas. Vamos eligiendo según justamente convenga para tal o cual argumento forero. En sí, ha sido un capítulo reflexivo de Weekly Quest. De nuevo, no ha pasado tanto. Y no hemos podido jugar también Super Mario Wonder, que seguramente la semana que viene charlaremos un poquito. Vi muchas imágenes, vi muchos streams, vi muchas cosas. Muchas imágenes en secuencias consecutivas, digamos. ¿Qué cosa? No te preocupes, no te preocupes. Seguí de largo. Ok, sigo de largo. Perdón, perdón, perdón. Me parece un juego que ya lo veo y me hace feliz. Así que ojalá cuando lo juegue me haga tan feliz. Lo estaré jugando en la próxima maratón que se viene. No sé si lo voy a vivir como un evento. Igual, en general, siento más... Sé tu propio evento, boludo. No, no, no. Sacá el tigre que hay en bolsa. Sí, es muy buena esa. No, pero digo, en lo personal, me remueve cuando sale un Mario 3D. Y cuando sale un Mario 2D, igual lo amo y me parece también, en general, están súper bien hechos. No me pasa lo mismo. Lo que pasa es que el 3D tiene esa... A mí el Mario 3D me moviliza de otra manera. El 3D suele tener esa implicancia del próximo paso de Mario. Eh, claro. Pero este 2D me parece que... No, igual este siento que lo han presentado como... Che, no es un Mario 2D más. Es un nuevo Mario, Mario, Mario. Eso es lo que he leído de la prensa, pero no recuerdo. No, pero siento que Nintendo lo ha presentado así. Sí, sí, sí. No fue como otro juego de Mario 2D. No, 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 le dio esa envergadura. No se siente un juego... No se siente un filler. No, 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 no. No es los New Super Mario Bros. Arasa. No... Bueno, no me acuerdo cómo presentaron Super Mario 3D World a esta altura. Que es un juegazo total. Y está en Switch, obviamente. Con Bowser Fury, que es una expansión espectacular. Y ojalá sea el camino del próximo Mario. Que a esta altura asumo que saldrá en la próxima consola. Y no creo que salga en Switch. Sí, obvio. Que sea un juego de lanzamiento igual. O sea, no, a fin de año. Que salga con la consola. Porque encima si ya acaba de salir Tierra de Kingdom, ponele, que lo lancen con un Mario. Es ese o Metroid Prime 4 a esta altura. Que igual no generaría ni en pedo lo mismo. Metroid es como... Esto es ser Star Fox. Así está. Estoy de acuerdo con Chops. Estoy de acuerdo con Chops. No sé si... No sé. Siento que a nivel... Es medio pentagoto. Te voy a decir que es Metroid de esta altura. A ver, si hablamos más de lo que representa, es otro tema. Yo pensaba más en cuestión de calidad de juegos. Porque siento que en eso... A mí Star Fox nunca me gustó mucho. Pero, nah, Metroid sigue habiendo buenos juegos. Dread estuvo buenísimo. Sí, pero a Dread le ponías otra... Es un gran Metroidvania, justamente. Pero quiero decir, podría haber funcionado igual sin eso. Está en el nombre del juego en el género. Pero... La otra vez había visto un chiste que tenía que ver con eso. No me lo acuerdo ahora. Pero no sé. No sé. Mi primera respuesta visceral es... Pará. No podés decirle... Está esto de ser Star Fox a Metroid. No. Pero es como lo tratan también. Es por como lo tratan Nintendo. Ah, bueno. También. No porque el juego esté haciéndolo necesariamente mal. Dread está muy bueno. No fue... Ah, volvió... Volvió Metroid. Ahora sí. Todos a jugar Metroidvania. Vamos. Vamos. Y lo del robotito... Era la peor mecánica. La mecánica principal del juego era la peor mecánica del juego. Es un gran Metroid. Sí, sí. Para mí es un juegazo. Nunca lo puse como mucho. Oh, goti, goti. Nah, ni en pedo. Metroid Prime es un juego que lo está esperando más gente que jamás jugó un Metroid Prime. Y porque ha escuchado tanto tiempo hablar de... Eso es un problema. Este es uno de los mejores juegos que jamás hicieron. Metroid Prime 1. ¿Y qué juego tiene que ser el Metroid Prime 4? Para caerle en gracia a la gente que está esperando esta segunda venida de Cristo. Sin estar en... Sin tener la genuina... La experiencia genuina porque quizá no lo llevó a jugar en su momento. El shooter cambió, boludo. ¿Quién tenía la ventiva acá? El shooter cambió, señor presidente. Sí, sí. Metroid quedó ahí. Ain't down the sights. Es muy, muy... Muy duro, boludo. Yo lo veo muy duro acá, Metroid. ¿Qué querés que te diga? Cuando jugué, me habían prestado una cuenta en su momento para... ¿Qué? Iba a tirar un momento medio fantinesco, el que quiere buscarle el título. Qué fuerte lo que dijo Chopper. No, pero... Yo mejor... Pero pará, pará, pará. ¿Vos a Metroid lo ves muy duro? ¿Muy duro? Un poquito más duro. Un poquito más duro. Un poquito más duro. Pero lo probé cuando me prestaron una cuenta ahí que tenía por el juego, boludo. Y dije, no, esto... No sé, sí, se ve lindo, pero... ¿Qué haces, hombre? Ok, ok. No, no, no. No pensé que había... No pensé realmente chicos que eran tan haters de Metroid, ¿no? No soy hater, pero me parece que... Es porque está protagonizado por una mujer. Es por eso, claramente. Pero digo, la época lo beneficia mucho a Metroid. Hoy no sé si está para salir a competir. A eso voy. No sé qué haría Nintendo para... ¿Me entendés? Ah, pues sí. No, entiendo. Sí, la época en la que salió Metroid Prime era como... ¡Wow! Bueno, y sí. Sí. El tema es qué propones ahora. Ey, eso te lo reentiendo. Para mí tenés que proponer buen platforming en primera persona y hacer algo que los Metroid Prime no hicieron nunca. Porque no lo buscaban, que era ser un shooter. Igual me animo a decir que evidentemente no lo descifraron porque por algo se reboteó el desarrollo del juego y tipo... Algo pasó. Esa misma pregunta que nos hacemos ahora... Nintendo no es de tirarte un logo y desaparecer. No. Algo pasó. Sí, sí. Para mí tienen que mantener la esencia, pero el juego tiene que ser un shooter posta. Que el shooting en primera persona tiene que ser parte de la experiencia. ¿Yo sabés a quién le doy a hacer el nuevo Metroid? A It Software. Uf, sí. Eso sería una... Metroid necesita su Doom 2016. De una, totalmente. Metroid necesita su Doom 2016. Sí. Porque igual estamos hablando de esto, una de las pocas noticias de esta semana. Doc Bowser dio una entrevista, dio un par de detalles. No, queremos que la transición a la próxima consola sea como un poquito más smooth, suave. Para eso metimos el Nintendo Account. Bueno, pero cuando se vino, oh, no puedo comentar sobre rumores. Decía Doc ahí, bueno, ok, qué sé yo. Ay, qué bien, deja de pasarte, boludo. Eh, también decía... Tienen ray tracing reconstructivo, esa técnica nueva parece que ya se confirmó que lo va a tener. O sea, eh, va a estar lindo, ¿no? Y también decía, no, con Microsoft tenemos buena onda, digo, a partir de esta supuesta intención de compra, que igual ya lo explicamos en su momento. Así que digo, como un par de perlitas, también las comenté en el Daily Quest de este día. Vayan a escuchar nuestro podcast diario, suscríbanse. Hay episodio nuevo de Debugging. Hablamos con Kevin Aguielo, con Kevo Esports, que nos explicó todo sobre el mundo de los esports. Para mí fue una charla recopada. Tenemos también, bueno, está en este feed mismo, la review de Spider-Man 2, así que la pueden escuchar. Correcto. Volveremos con Cinematic Mode dentro de unas semanitas. La semana que viene, ¿no? La otra. Así que ya tendríamos que ir pensando peli y demás. Tendríamos que meter una de terror. Y por más que sea... Por Halloween. Sí. Sí, va a salir en noviembre, pero... Bueno, hey. ¿O no? No, no, no. Igual yo estoy para hacer algo terrorífico. Estoy, estoy, estoy. Lo que pasa es que hay una época dorada del terror que hay muchas para elegir. Claro, hay que ir para eso. La que guerramos y la que va a decidir la gente que está en el grupo de productores que se suscriben en cafecito.a.parraniung.plas, en el plan Legendary y en cogionfit.com.arraniung.plas. ¿Qué cosa? Yo ya no pregunto qué películas vio este pibe y qué películas no vio porque me enojo. Ah, sí. No, yo Robocop no me senté a verla nunca realmente. Y me encantaría hacer un Cinematic Mode de Robocop. Como hicimos The Rambo First Blood. Esperadísimo. Que tampoco la había visto la primera. Eh, y además probé la demo. De esto, bueno, voy a hablar más en profundidad cuando sale el juego, boludo. La demo es espectacular. Es espectacular de primer nivel. Después pretende ser como un juego más moderno y vos decís, oh, bueno, quizás todos estos diálogos y este tipo de misión no había que hacerlas. Pero cuando de repente pintan los tiros en Robocop Rogue City decís, eh, esto es gaming, papu. Tiro, lío, cosa, gola. Agarrás a un chabón, lo tirás por la ventana y decís, eh, dame toda esta falopa. Eh, vayan a jugar esa demo que encima son como dos, tres horas. Ah, mirá. No, es re extensa. Yo creo que, sí, te sacás las ganas cuando esa demo después veremos. Que el juego no sale, después el juego sale y dura cinco horas. O sea, ese es mi miedo, o que sea muy extenso porque le estiran súper chicle la experiencia, pero me pareció mucho mejor de lo que pensaba. Son los mismos que habían hecho el juego de Terminator hace poquito. Ok. Eh, es mucho más noble. Sí, tampoco es Royal Canin, ¿no? No, pero. Pero es bastante noble el esfuerzo y la verdad que me divirtió mucho. Bien, bien, bien. Me pone onda. No, aparte, eh, la pistola de Robocop es súper fuerte, man. Y cuando calza, calza. Calza, calza. Ahí está. Ahí, al costado de la gamba, ¿viste? Hice la calza. Ese es el título del podcast, es cuando calza, calza. Me gusta. Podría ser tranquilamente. Un poquito más Turok, también me gusta. Un poquito más Turok. No, 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 un poquito más Turok. Un poquito más Turok. Aparte, cuando ves el título decís, para, ¿cuándo mierda? ¿Y en qué contexto dijeron esto? ¿Quién quiere un poquito más Turok? ¿Quién quiere un poquito más de Turok? Yo ganco el 2. Pero porque lo jugaba de chiquita. Claro, sí. Lo jugaba de chiquita. La memoria motiva. Todo lo embeleza. Por supuesto, ustedes son lo que más embeleza esto, que es quienes nos hacen el aguante. Gracias por bancarnos semana a semana, por escucharnos. Incluso cuando no están de acuerdo, gracias por estar ahí del otro lado. Si nos putean, no te voy a agradecer demasiado. A vos que escribiste en esa review, caca con un gusanillo. No sé si te voy a agradecer mucho. Pero igual, de última, en esta vida de engagement, nos dejaste un comentario. Y eso también nos ayudó. Mi nombre es Guillermo Leos. Espero que la hayan pasado bien escuchando esto. Gracias por, de última, haber presenciado la grabación de este podcast en nuestro canal de Twitch. Gracias, Jeremías Curch y alias Chopper, por tu sabiduría. Un placer. Hoy arranca la beta de Tekken y tengo la tenés aladita. Mirá. Un gran abrazo a Mariano Tekken, que estaba muy pendiente de esa nueva prueba. ¿Te pedís unos tekenios? Unos tekenios para jugar Tekken y vamos a ver si prendemos, no sé, vamos a ver. Sí, bueno, de última... Un alguito, un alguito. De última, lo habrán visto o lo van a ver en nuestro canal de Twitch. Mariano Ripirri, es un placer como siempre. Muchas gracias por invitarme a este podcast particularmente. Quiero cerrar como... Porque fue algo que es correlativo desde el primer... Desde la primer maratón que hice yo y es algo que se ha charlado a lo largo del año. Finalmente el otro día probé por primera vez los tekenios. Ah. Me parecieron un asco. No. No los terminé de comer. Pero... Ok, pará. No voy a salir al cruce mala onda. Algo falló ahí. Es masa con queso. Digo... No era buena masa con queso. Y frita, además. Claro, es como... Pero realmente... No, no estaban fritos estos. No estaban fritos. Ni a palo estaban fritos. Era un real horror. Pero entendés nuestra reacción, ¿no? El tekenio es tipo masa y queso. Es como infalible. Sí, no puede fallar. Era el mejor calificado de la aplicación de los pedidos ahora. Ok. No eran dulces, no eran ninguna... No, no. Y me vino con una salsita que elegí yo. No, no era masa y queso. Pero no era rica. Ah, viste. No sé más. El tekenio es frito. Mis sobrinas se desesperan por los tekenios. Todo el mundo en el chat todo el año me dijo, tekenio, tekenio, tekenio. Me cagué la noche. Porque encima fue delivery. Me salió un montón de guita. Y no iba a pedir otro delivery para sacarme el hambre. No los terminé. No los terminé. Lo que pasa es que el tekenio es una guarnición. Punto número uno. Difícilmente... Si vas a comer, tenés que pedir una guarnición. Pero no sabía qué pedir. No sabía qué pedir. No, yo tengo un garito de comida... Entiendo que es venezolana, si no me falla el cálculo. Pero que tienen unos tekenios muy copados. Después fui a comer a otro lado, tekenios, pero esos eran claramente de freezer. Se notaba que había una cosa distinta en la... Sí, a mí hasta el de freezer me gusta, pero es más de queso. Pero cuando está con cachengue, con el... No, no, es una delicadeza. Yo me estaba... Yo me estaba despidiendo. Los tekenios son... Estoy más triste que enojado, pero triste por vos. Los tekenios son a los bastoncitos de muzarella lo que son y que es a Mario. No, igual el bastoncito de muzarella. Para mí, el mejor tekenio es mejor que un bastoncito de muzarella. No, pero vos sos un... Primero que sos un maleducado. Primero que sos un maleducado y después que tenés que cortar este coso y te llevo de la oreja a comer un bastoncito. Veníamos bien, veníamos sin pelearlo entre nosotros, pero me bardeaste a los tekenios y se pudrió todo. Y aparte te lo comparás con un bastoncito de muzarella. Con un pseudo snack con el bastoncito de muzarella. No, pero ustedes no saben comer un bastoncito de muzarella. A los dos los voy a ayudar de la oreja. Ningún bastoncito de muzarella es más que un 8. No comiste en tu vida un buen bastoncito de muzarella, señor. No puede ser. Y bueno, comiste en tu vida un buen tekenio. No, aparte te cuenta. Cerremos como corresponde. El próximo showdown es el mejor tekenio contra el... Traemos una fuente de tekenio, vos te traes uno bueno bastoncito y hacemos las pasas, boludo. Pero estoy de ruido. El desafío. Me gusta el nombre. El nombre del desafío tenemos que pensar. No es fácil. No es fácil. Queso... ¡Queso sorpresa! ¡Queso sorpresa! ¡Queso! Tiro lío y queso goldo. ¿Qué más puede ser? Hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Bueno, lo voy a pensarlo. Pero lo tenemos que hacer. Me gusta que armamos desafíos que a fin de cuentas es para comer. Bueno. Y ahí ser felices. Exactamente. ¿Qué es lo que queremos que sea nuestra audiencia? Por supuesto. Si están viendo, escuchando esto el viernes, mañana haré una maratón. Quiero que me vengan a hacer el aguante. Y si no, después vayan a verla si se enteraron a posteriori. Mi nombre es Guillermo Leos. Ha sido un placer. Cuídense, gente bella. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!